Bueno, aquí planté las semillitas de chile, pero aún no han reventado. Ahí yo le puse eso por si vienen las gallinas de una vecina y quieren andar entrando. Y bueno, de este lado tengo la papa y el ajo. Y esta es una hierba martina que luego la ocupan cuando uno tiene dolor de cabeza o tiene como calentura y entonces se la pasan y dicen que se quita. Y pues sí es cierto, porque a veces mi mamá las ocupa. Y bueno, aquí yo sembré la papa, pero ya tiene más de tres días, parece. Tiene como tres días que la sembré. Y aquí está, miren, para que vean la papa. Miren, ahí se ve tantito la papa, nomás que me quiero destaparla para que no se vaya a secar. Espero que sí pegue. Y aquí, miren, aquí tengo el ajo. Aquí se ve tantito donde está apenas brotando. Y espero que no se me seque o al menos que una de las tres cosas me sirva, me funcione. Y tan siquiera con que crezca la matita yo estaré más que satisfecha. Y bueno, esta soy yo. Y pues espero que les haya gustado y que estén interesados en este nuevo proyecto que yo tengo. Y då estén interesados en este nuevo proyecto. Y... Y... X Y...